El próximo jueves día 27 de noviembre, a partir de las 4 de la tarde, se van a poner a la venta las entradas del partido homenaje en el Museo del Aceite. Tiene un coste simbólico de 1 euro, que se donará para el monolito en recuerdo de nuestros niños. Aviso importante, solo y exclusivamente se podrán sacar dos entradas por persona, anotando los nombres para evitar futuros problemas. Pedimos colaboración ciudadana, puesto que en el aforo del Polideportivo Municipal es muy limitado, por lo que solo se podrán ver estipulado de entradas. Simultáneamente, en el cine de invierno, se proyectará en directo el partido y todo lo que acontezca el evento, en el interior del Polideportivo. La entrada al cine será gratuita. El próximo jueves día 27 de noviembre, a partir de las 4 de la tarde, se van a poner a la venta las entradas del partido homenaje en el Museo del Aceite. Tiene un coste simbólico de 1 euro, que se donará para el monolito en recuerdo de nuestros niños. Aviso importante, solo y exclusivamente se podrán sacar dos entradas por persona, anotando los nombres para evitar futuros problemas. Pedimos colaboración ciudadana, puesto que en el aforo del Polideportivo Municipal es muy limitado, por lo que solo se podrán ver estipulado de entradas. Simultáneamente, en el cine de invierno, se proyectará en directo el partido y todo lo que acontezca el evento, en el interior del Polideportivo. La entrada al cine será gratuita.